Hola amigos, les voy a mostrar cómo pueden utilizar el cashback de su tarjeta EO para reducir la deuda de su tarjeta. Para esto lo primero que vamos a hacer será ingresar al aplicativo. En mi caso cuento con un cashback de 10.28 soles, así que lo selecciono. En esta sección nos indican que acumulamos un 1% de todos los pagos y de todas las compras realizadas con esta tarjeta. También nos indican que debemos de tener como mínimo 5 soles para redimir el cashback. Así que le marco en usar cashback, ahora me indica ingresar monto, en mi caso cuento con 10.28 así que voy a ingresar todo y le marco ahora en pagar mi tarjeta EO. Ahora me indica estamos completando tu abono. Y listo, felicidades tu abono se realizó con éxito. Me indica datos de la operación, me indica la fecha, la hora, el importe y así de fácil, así de sencillo, ya he podido utilizar mi cashback para reducir la deuda de mi tarjeta. Vean, aquí aparece abono con cashback 10.28 soles. Así de fácil, así de sencillo. Si deseas obtener tu tarjeta EO y comenzar a acumular el 1% de todas tus compras y tus pagos, te dejo mi código de referido para que nada más al obtener tu tarjeta, ya estés contando con 40 soles para utilizarlos en lo que desees. Así de fácil, así de sencillo. Te dejo mi código y aprovecha la promoción. Si este video te gustó y te sirvió, regálame un like y sígueme. Nos vemos en el próximo video.